Cocineros y cocineras presentes le ponen una moscada a la croqueta porque cada vez se usa menos, no es moscada. Hubo un momento en que, nosotros que esto lo desperdíamos casi, hubo un momento en que esto eran elementos tan importantes como el petróleo, las espécies. ¿Por qué? Porque en Europa solo existe una especie, y no, por favor, no me corrijan diciéndome una lista de hierbas. Especia a especie solo existe el azafrán. Todas las demás tienen que venir de Oriente. La pimienta, el clavo, la canela, todo eso viene de Oriente. Y de Oriente venía tradicionalmente, ahí tenemos el mapa. ¿Ven China? Está puesto, China está aquí a la derecha, todo esto es Asia, tienen África aquí a la izquierda, tienen el Mediterráneo, la gota italiana casi no lo parece, y España, como es natural, la han dejado fuera, porque el mapa no es de España. Eso que ven ahí, ese trazado que ven en rojo, es la ruta de la cena. Desde la época de Roma, esa ruta existía y traía productos de Oriente a Europa, y luego llevaban también productos europeos a... Pero sobre todo era una ruta que traía productos de Oriente. La seda, por ejemplo, que era el principal producto, porque en Europa no se conocía, hasta que robamos unos gusanos de seda y ya la pudimos cultivar aquí, Jaime en la Edad Media destacó por el cultivo de la seda, por ejemplo. Pues, como no se conocía, pues la dama romana de gran categoría, pues sí tenía un velo de seda, que era una cosa como del otro mundo, ¿no? No había ningún... Y el tejido más fino que había era el lino, comparado con la seda, un más terío, ¿no? Así es que eso era muy importante. Esto se junta con que al llegar a la Edad Media, en la Edad Media los ricos se diferenciaban de los pobres, sobre todo, porque vivían bastante montonados, sobre todo se diferenciaban en la dieta. Un rico que se tuviera por tal solamente comía carne, eso de la fruta y de la verdura y todo, todo eso, no, eso para los pobres. Solamente carne. Por eso habrán visto que muchos de nuestros reyes padecían gotas. ¿Por qué? Como decía un confesor de Carlos V, decía, la gota se quita cosiendo la boca. Un poco, un poco radical. Curio. Entonces, casi todos padecían gotas. ¿Por qué? Porque comían carne, carne, carne. Había banquetes en los que se servían ocho o diez platos de carne sucesivos. Ahora nos conformamos con tres platos, ¿verdad? Y muchas veces, como no tenemos lo suficiente, si se llama cocina. ¿No? Entonces, había hasta diez platos, porque hay baquete medianamente bueno. Y, claro, como no había frigorífico, la carne había que salarla o ahumarla. No había otra. O la salas o la ahumas. Todavía no queda el recuerdo del jamón, ¿verdad? El jamón está en carne salada. Pero entonces se salaba toda o se ahumaba toda. Obviamente, la carne, al salarla o al ahumarla, se desecan. Sobre todo cuando se ahuma, se desecan. Y cuando la pones en agua, para que se revitalice un poco, se hidrate, pierde el poco sabor que tuviera. De modo que las carnes eran muy insípidas. Para poder fracinarlas, había que inventarse salsas, para que supieran algo distinto. Y entonces, ahí estaban las especias. Por eso eran tan importantes las especias. Porque era lo único que le podía dar un sabor distinto a una carne muy monótona. Así es que las especias eran esenciales. Obviamente, solo les llegaban a los ricos. Los pobres no tenían especias. De hecho, hay un momento en que los aragoneses le piden, le piden a Fernando el Católico que abra un poco la mano en la importación de especias, porque, hombre, le gusta echarle algo a la carne. Y él dice, tomen ajo, que buena especia es. Le puso el nombre al ajo. Ajo. Pues bien, la carrera de la especia, en el momento, en el siglo XV, Europa se está revitalizando. Hay más dinero en Europa. Hay más industria. Está ya asomando el Renacimiento, que va a ser un momento de expansión espléndida. Cuando los turcos conquitan Constantinopla y luego se extienden por buena parte del Mediterráneo Oriental. A ver si doy con la... A ver si doy con la... Tendrán que perdonarme, que yo soy especialmente torpe con esto. Ya es verdad. Eso es. Esto es el imperio turco en distintas etapas. Pero ya veis que los turcos taponan, taponan aquella frontera, el Mediterráneo que está enfrente de España, lo taponan y, como son muy radicales, se interrumpe prácticamente el comercio de las especias. Cuando Europa más la necesita, se interrumpe ese comercio. Bien. Por una parte, ese problema. Por otro, para que el comercio fluya, hace falta oro. O plata. Pero sobre todo oro. Europa no tenía oro. Aquí hubo alguna mina de oro, pero para todo lo que Europa necesitaba para fluir el comercio, no había oro. El oro había que traerlo de África. Tradicionalmente, llegaba desde África a los puertos, cruzando el Sáhara, a los puertos mediterráneos. Por ejemplo, el hecho de que Granada, el reino nazarí de Granada, durara dos siglos y medio, se explica por varias cosas. Pero una de las que la explica es que tenían que entregarle a Castilla 20.000 doblas anuales. Y Castilla, con ese oro, hacía auténticas maravillas. Porque como había en Europa, había tanta avidez de oro, pues Castilla administraba muy bien ese oro frente a Europa, que necesitaba oro, porque si no, sin interrumpirlo, que piensen, sin oro, olvídense de que hay billetes. Que todos tuviéramos que hacerlo con oro y que fuera escaso. Entonces, la única posibilidad de hacerlo de otra manera es el trueque. Y claro, el trueque es una cosa muy vacuna. Yo te doy tres kilos de arumbia, si tú me das un trozo de carne. Es decir, el trueque no favorecía el comercio. Así que Europa, de pronto, se ve en su momento de mayor expansión, se ve que le falta oro y le faltan las especias, que hacen falta las especias. Entonces, los más avispados, que son los portugueses, piensan, bueno, si la tierra es redonda, podemos hacer una cosa. La tierra es redonda y el oro viene pasando el Sáhara, de Guinea. Pues entonces, nosotros vamos a coger nuestras carabelas, un barco muy practicable, que estaba como recién inventado en el Algarve portugués y quizás también en la costa de Huelva, que son muy, como saben, muy parientes, y bajamos por las costas de África y vamos al país del oro y luego, si le damos la vuelta a África, vamos a la especiería. La especiería era la India y los territorios circundantes, que es de donde venían las especies. Así que no nos importa que los turcos hayan cortado el suministro, porque nosotros vamos a hacerlo de otra manera. Estaba muy bien pensado. Pero, los europeos no se habían nunca, excepto los vikingos, que llegaron a América, por el norte, de la Nova, en el año 1000, aunque no creyeron que hubieran descubierto ninguna cosa, no tuvo mucha trascendencia. Y, excepto a ello, aquí nadie se atrevía a meterse en el océano, porque pensaban, había leyendas, era el mar tenebroso, había leyendas de que había monstruos que se devoraban los barcos en el océano. Había otras leyendas según la cual, según bajabas hasta el ecuador, hasta el ecuador, el agua cada vez era más caliente y acababa derritiendo el calafate de los barcos y el barco se hundía. De hecho, ocurrió una cosa, en el siglo XIII, dos avispados italianos, que eran los hermanos Vivaldi, fletaron dos galeras importantes para hacer ese viaje, porque pensaban, en lugar de la ruta a la seda, que se va encareciendo todo cuando llega aquí, nosotros navegamos África, llegamos a la especiaría y de allí hacemos el gran negocio. La idea se debió ocurrir ya en el siglo XIII a dos italianos hermanos, los Vivaldi. Bueno, pues los Vivaldi fletaron, como digo, dos galeras estupendas y no regresaron nunca. No se sabe qué ocurrió con ellos. O sea que el único recuerdo que existía es de que esto no es tan fácil, no funciona. Probablemente porque hay monstruos, pero los portugueses a pesar de ello, impulsados en parte también por el hambre en la superpoblación, dijeron no, vamos a atrevernos. Entonces bajaron por la costa africana. Bajando por la costa africana, ¿ven ustedes la flecha o no? ¿Ven donde se llama? Bueno, en esa zona que está pelín por debajo de las Islas Canarias hay un cabo que se llama Bojador. El cabo Bojador era el cabo del miedo. Había un proverbio portugués que decía el que llega al cabo Bojador tornará o no. Es decir, que a lo mejor vuelve, pero lo más normal es que no vuelva. porque en el cabo Bojador los vientos de Sáhara llevan arena y partículas desde hace miles de años lo llevan al mar. Y en el mar se ha ido la costa debajo de las olas se ha ido alargando una especie de costa muy áspera y de manera que a tres kilómetros de la costa puede prácticamente hacer pie. Entonces como los portugueses las carabelas portuguesas navegaban sin perder de vista la costa pues claro llegaban allí y se encallaban hasta que un portugués se le ocurre la arriesgada idea y dice bueno y si si me aparto de la costa y navego un día mar adentro aunque pierda de vista la costa a lo mejor eso funciona. Efectivamente Gileanes se apartó de la costa navegó un par de días y además tenían otra preocupación los portugueses todos los vientos eran favorables cuando bajas y decían bueno y luego si salvo navegamos a vela ¿cómo vamos a hacer para volver? Que cada vez esto nos aleja más de Portugal ¿cómo vamos a hacer para volver? Si todos los vientos vienen hacia abajo Gileanes no solo encuentra que llega un momento en que ya no embarran que el barco sino que además encuentra los alicios que son unos vientos que hay debido a la rotación de la tierra hay unos vientos que dan la vuelta en el océano y al mismo tiempo hay una corriente marina como si fueran ríos marinos que también hacen el mismo movimiento por ejemplo por ejemplo han visto ahora con el volcán que al principio llegaron cenizas y todo eso a América porque los vientos de licio los arrastraron allí o los arrastran bien Gileanes encuentra eso que es un chollo y entonces bueno vuelve al rey de Portugal y le cuenta a ver que he encontrado ya la manera de burlar el cabo bojador el rey portugués inmediatamente dice bien al que se vaya de la lengua sobre ese secreto se le corta la cabeza directamente como es natural los marineros eran los aficionados al vino las tabernas tal el secreto no tardó en llegar a oídos de Castilla a oídos de los españoles no todavía no había niñanera en castellanos así es que los marinos de Huelva también se apuntaron al rollo de ir ellos decían ya verán lo que es el vocabulario a África iban por los rescates es decir traían oro y esclavos pero esos eran los rescates como si aquello fuera nuestro y tú fueras a rescatarlo pues iban por rescate oro y esclavo porque eran las dos digamos materias pero decirlo así que se vendían muy caras en Europa entonces bueno pues pero al mismo tiempo ellos piensan pensaban que África era como más redonda no tenía esa proyección hacia abajo entonces piensan bueno y por aquí siguiendo llegaremos a la India y volveremos con las especias eso era el pensamiento de los portugueses pero entonces bueno hacen la mina le llamaban así la mina porque porque era donde ellos no no se arriesgaban a penetrar en el África negra entre otras cosas porque había enfermedades por eso los europeos hemos colonizado todo el mundo pero hasta el siglo XIX no hemos colonizado África porque las enfermedades nos quitaban de medio con gran facilidad éramos muy débiles frente a las enfermedades africanas en el siglo XIX ya hubo medicinas para eso y entonces nos lanzamos a repartir a despensar África y a repartir pero debido a las enfermedades los portugueses solo hacían hacían colonias pequeñas colonias casi siempre fuertes a lo largo de la costa donde se pudieron reparar los barcos y donde los negros del interior los negros que esclavizaban eran negros esclavizaban a otros negros a otras tribus y venían a vendérselo a los portugueses así que los marineros de Huelva se apuntaron se apuntaron y a Castilla le pareció estupendo que se apunte porque allí se puede traer oro se puede traer clavo pues estupendo ya tenemos ahí la competencia entre Portugal y Castilla entonces surge estamos ya en época de Enrique IV Enrique IV tiene una hija que es Juana la Beltraneja porque se decía que no la había concebido de él sino que era una hija adulterina del favorito Don Beltrán de la Cueva del favorito del rey el rey parecía que era un poco inútil ahora ya se está recuperando un poco su figura no era tan inútil pero bueno parecía que era un poco inútil y que no funcionaba sexualmente con la reina y por lo tanto sobre eso hay estudios Marañón ha hecho unos cuantos estudios al parecer se tenían pistoleadas a todas las putas de ese gozo pero con la reina como que no por lo que fuera no acabáis la reina era una mujer muy guapa era guapa y no era nada pacata de hecho de hecho hay un cronista castellano que hablando de la dama portuguesa la reina era portuguesa que acompañaba dice critica y dice se maquillan entonces las mujeres se maquillaban mucho la cara ponían unos coloretes en las platas de color primero polvo de arroz y luego coloretes y dice son tan coquetas que se maquillan incluso los muslos porque cuando saltan de la sacanea saltan de la mula siempre procuran que se les vea el interior y hasta eso se maquillan o sea que no fue por culpa de la reina la reina ponía su granito de arena para que el hombre se animara en cualquier caso en Castilla empiezan a pensar que bueno que Juana es la ventrameja porque hay un partido castellano que quiere que la reina sea la heredera sea la hermana del rey que es Isabel Isabel la Católica la hermana del rey quieren que sea la heredera porque cada uno tiene entre los nobles cada uno tiene sus ambiciones y sus cálculos y entonces existe ese partido castellano partidario de que se salten a a a la pobrecita Beltrameja y le den la corona a Isabel frente a eso hay un partido portugués porque resulta que el rey de Portugal se casa con Juana la Beltrameja prima suya pero bueno el rey el paza le dio las bendiciones se casó con ella y por lo tanto ahí tenemos una guerra por tierra y por mar entre Castilla y Portugal por una parte Portugal que le estamos haciendo las competencias y estamos bajando por el oro y tal cuando ellos querían tener solo la exclusiva y por otra parte en tierra porque ellos lo que quieren es casarse para juntar los reinos juntar Portugal con Castilla haciendo un pequeño inciso probablemente a los españoles todavía no había españoles había castellanos pero bueno a los españoles nos habría venido mejor unirnos a Portugal que unirnos a Aragón pero por estas circunstancias de la historia nos unimos a Aragón entonces Aragón era muy distinto en instituciones costumbres en todo Portugal sin embargo era bastante parecido a Castilla habría sido como más lógico pero bueno esta es hacer historia ficción es decir no ocurrió pues no ocurrió bueno ahí no hay guerra entre Castilla y Portugal Castilla saca pecho y manda una escuadra de veintitantos navíos allí a rescatar oro y esclavos cuando llevan dos meses rescatando oro y esclavos estaban bastante quebrantados porque mucho trabajo dos meses viviendo en condiciones difíciles y tal y allí en el Golfo de Guinea entonces de pronto se presenta una escuadra portuguesa más renozada que lógicamente derrota a la castellana que estaban todos muy cansados y llevaban los navíos muy cargados los derrotan al propio tiempo hay una guerra en la península hay batallas entre portugueses y castellanos y los castellanos derrotan a los portugueses por lo tanto digamos que la cosa está un poquito en está en tablas por mal nos han derrotado los portugueses por tierra hemos derrotado a los portugueses entonces piensan bueno y si y si llegamos a un acuerdo ellos estaban cada vez más empecinados en bajar bajar por la costa africana sin que nadie les hiciera la competencia entonces llegan a un acuerdo con Castilla este no es más que busco si este no sigue ven que hay una línea que corta la tierra horizontalmente la están viendo ¿no? bueno pues llegan a ese acuerdo y dicen vamos a ver trazamos una línea y de ahí para arriba es Castilla y de ahí para abajo es Portugal y preguntarán ustedes bueno y esta gente es que esto de repartirse el mundo ¿no? bueno vamos a ver somos cristianos entonces quien quien es el que creó el universo de Dios quien es el vicario de Dios pues el Papa entonces el Papa había repartido el mundo entre Castilla y Portugal con una condición ustedes van explotan aquel y tal pero los paganos los paganos me lo hacen y me lo convierten en catalán entonces tanto Castilla como Portugal una buena proporción nosotros predicamos lo hacemos lo bautizamos y tal y nos quedamos con lo que tengan bien entonces dice bueno si nosotros no seguimos haciéndonos la guerra y Portugal dice nosotros apelamos al Papa para que disuelva el matrimonio porque son primos es decir los casó con permiso porque eran primos y luego los disuelve esto a lo largo de la historia como los reyes casi siempre son primos pues esto ocurrió mil veces es decir no es nada raro primero te dan la dispensa luego tú le dices oye es que no me conviene te la quito todo esto obviamente como dice el chiste eso de los catalanes pagando pagando pues bien esa raya al norte de la raya están las canarias y todavía Castilla había conquistado tres islas canarias pero le faltaban las otras entonces dice bueno estupendo por eso ponen la raya ahí la raya entonces yo acabo de conquistar las canarias y estupendo y ya Isabel es reina de Castilla y los portugueses escogieron a la pobre Juana a la ventraneja a la que siempre llamaron una excelente señora porque era una gran mujer desde todos los puntos de vista la metieron en un convento y allí la tuvieron toda la vida y cuando había alguna discusión con Castilla amenazaban que sacamos a la ventraneja porque a todo esto si nos queramos poner en plan legal Isabel Isabel la Católica fue una usurpadora no le correspondía es decir nos parece una reina a mí me encanta es una gran reina hizo mucho es decir pusieron ella y Fernando a los fundamentos de España pero era una usurpadora lo que pasa es que como ella ganó la partida pues los los cronistas ya ustedes que siempre están a sueldo del que les paga pues los cronistas pues lo pusieron de gran mujer y tal pero era una usurpadora la que tenía la herencia digamos de Castilla la ventraneja bueno llegan al acuerdo paz es decir vosotros no pasáis de la raya esta y nosotros reconocemos a Isabel la Católica y quitamos de medio la ventraneja ese fue el acuerdo en ese momento llega un señor muy oscuro que era Colón llega a Portugal y se entrevista con el rey y le dice que yo también tengo otro procedimiento para llegar como la tierra es redonda hay otro procedimiento para llegar a la especiería sin tener que darle la vuelta a África que cada vez se está poniendo más difícil porque a todo esto habían descubierto que África tiene ahí ese pezóncito enorme para abajo que con el que no contaban África era absolutamente desconocida para los para los europeos ¿no? a pesar de que de que muchos años antes de Cristo un faraón había contratado a unos navegantes fenicios para que le dieran la vuelta a África buscando las fuentes del Nilo y los fenicios tardaron tres años pero le dieron la vuelta a África partiendo del Mar Rojo y le dieron toda la vuelta hasta entrar por el secho de Fibraotá por cierto que cuando hacen el periplo de Hanón que es una obra y hablan bueno de cómo es África ¿no? y una de las cosas que hablan es que hay hay unas nativas muy peludas que se llaman Gorilay y por lo visto capturaron unas cuantas peludas feas e intentaron bueno domarlas ¿no? pero eran tan brutas que tuvieron que matarlas y traer su oro a quienes bien pues ahí tenemos a Colón que se presenta ante ante el rey de Portugal y le dice oye que yo sé que dándole la vuelta cruzando el océano se puede llegar a la especiaría más fácilmente porque enfrente de las de las costas de Europa están las costas de China y de Japón Shippango y Katai a ver si os pongo el mapa este era lo que veis en oscuro en marrón esa es la idea que tenía Colón de cómo era el mundo ¿no? veis que enfrente de África y de España hay una isla grande que eso sería Japón y luego hay un continente que sería China y el resto de Asia en otro color veis el mapa verdadero de cómo es el mundo ¿eh? entonces el problema que había para atravesar el océano era que la capacidad de un navío se medía en toneles habéis visto que siempre se habla toneladas o una tonelada es lo que cabe en un tonel entonces esos toneles grandes que había en los navíos toneles de agua entonces la capacidad del navío era los marineros tienen que consumir mucha agua está pegando el sol y hace mucho esfuerzo consume mucha agua entonces la capacidad del navío se medía en la carga de agua que podían llevar hasta dónde porque si se te acaba el agua en un par de días han muerto los marineros y ellos pensaban que el océano era infranqueable no se podía no se podía llegar a las costas de Asia porque morirían antes Colón no Colón tiene otra idea no, no, no eso es incierto el mundo es poco es decir el mundo es más estrecho de lo que parece entonces el rey de Portugal pues coge a los cosmógrafos de la universidad de Lisboa y le dice oye lo que dice este tipo tiene sentido los cosmógrafos todos están completamente equivocados el mundo es mucho más ancho y el océano no se puede atravesar ni se ha atravesado nunca Colón insiste en lo suyo no despide entonces Colón va a llamar a otra puerta de otra gente que puede estar interesada en el tema y llega a llamar en Castilla a los reyes católicos oye que yo sé que se cruza y tal los reyes católicos lo mismo acuden a los cosmógrafos de la universidad de Salamanca que dicen lo mismo que los portugueses está equivocado no se puede Colón ya cuando está desesperado y está a punto de irse a Francia con el proyecto pues entonces un fraile con el que se llevaba muy bien un fraile de la Rábida le abre el corazón y le dice mira es que yo sé que a 750 leguas de la isla canaria de Hierro hay tierra y hay tierra con fuentes entonces sí se puede atravesar este es el gran inigma de Colón si quieren luego podemos hablar sobre el tema porque no me quiero entender sobre este aspecto pero Colón sabe por eso es tan insistente sabe que a 750 leguas en la isla de Hierro hay islas con agua y por lo tanto él sabe que sí se puede atravesar el océano los cosmógrafos dirán misa pero él sabe que sí que sí se puede entonces los reyes católicas se dejaron persuadir sobre todo por el fraile y firmaron un contrato con Colón un contrato muy ventajoso para Colón todo hay que decirlo Colón gracias a los hermanos Pinzones como sabe porque este lo tomaban por loco en todas partes gracias a los hermanos Pinzones pues nada consiguió dos carabelas y un anao que era un barco grandón y con eso descubrió América llegó y efectivamente encontró islas encontró agua y volvió con esa noticia entonces le dijeron los portugueses oye este negocio no es lo que nosotros esperábamos y entonces los portugueses dicen mira vamos a hacer una cosa en lugar de partir el mundo así lo vamos a partir así entonces veis la raya verde la raya verde que va de arriba a abajo lo vamos a partir por ahí el tratado de torresillas porque si os fijáis si a la derecha de la raya verde es para Portugal quiere decir que de cualquier modo las costas de África quedan a salvo porque van a ser portuguesas ahí no se van a meter los castellanos y a Castilla también le conviene porque dicen bueno así nosotros pasando de la raya verde podemos al fin todo el mundo es arreglado como parece que lo vamos a encontrar bueno pues vamos a llegar a la especie de antes que los portugueses los portugueses se lo piensan mejor y dicen oye nos hemos colado la raya vamos a correrla un poquito más allá seguramente ya los navegantes portugueses después de saber la noticia de Colón se volvieron locos cruzando el océano sabiendo que se llegaba y ya habían descubierto seguramente las costas de Brasil así que corrieron la raya y por eso en Brasil se habla portugués ven que el pico le ha quedado en el territorio en el territorio de los portugueses bueno Colón llega a América y la idea que tenían era de que ellos eran las costas de China y de Japón Marco Polo en el siglo XIII había escrito un libro se llama el millón Marco Polo se supone que es el único europeo que llegó tan a oriente como a China y Japón y él escribió un libro quizás un tanto fantasioso donde decía que había suelo empedrado en oro había tejado de oro es decir oro que era lo que necesitaba Europa allí en Mantas y además allí está la especiaría un poquito al lado está la especiaría oye estupendo pero Colón se lleva la decepción llega allí a la isla aquella de Cuba y toda la isla del alrededor y allí lo que hay son unos indígenas taínos que están muertos de asco aquella gente pobre no tiene moro de ahí cuando había algún aro de oro en la nariz y preguntaban dónde, dónde y los otros como los niños les comían mucho y no trabajaban decían de entrada de las montañas siempre pero oro que no se encuentra ya en el segundo viaje de Colón sin embargo sí hubo muchos que se apuntaban entre otras cosas porque las taínas eran a ellos les parecían desvergonzadas pero en realidad vivían vivían una existencia abánica gente que tenía un clima estupendo no tenían que vestirse las taínas solo llevaban una especie de faldellín que se llamaba inagua de donde procede la palabra española inagua un faldellín que le ocultaba sus partes pero que no eran muy remisas y se apartaban rápidamente de ese faldellín cuando eran requeridas entonces en el segundo viaje de Colón ya iba objetada en el primero tuvieron incluso que coger a presos condenados a muerte y cambiarle la condena a muerte por ir a América por ir al océano y en el segundo ya no hay problema pero allí seguía habiendo una gran pobreza y no encuentran lo que están buscando entonces la obsesión durante un siglo la obsesión de los navegantes europeos ya no hablamos solo de castellano sino que ahí se apuntan ya todos porque el rey Francisco de Francia dijo que me enseñe que me enseñe el papa el testamento de Adán donde dice que el mundo tiene que ser de España de Castilla y de Portugal o sea que aquí mojamos todo o no mojamos así es que un montón de navegantes ya exploraron y iban buscando el paso el paso con mayúscula es decir estamos topando ahí con una tierra que evidentemente no es la que esperábamos no es China ni el Japón ni el especiaría y allí no hay nada y lo que tenemos es que buscar un paso para que las cadabelas atraviesen pero ellos no tienen ni idea de cómo es el mapa mundo y nosotros ya si lo tenemos lo tenemos puesto aquí fíjense América ocupa desde polo a polo no hay paso no hay por dónde colarse es que no hay y es que hay una barrera que te corta por completo los dos océanos el Atlántico y el Pacífico te los corta entonces se dedican a buscar el paso pero mientras tanto están explorando y están conquistando y ya cuando Cortés llega al Imperio Azteca hombre ahí ya si hay oro oro en abundancia menos mal ya empieza empieza un poco a consolarse Carlos V se consuela mucho sobre todo porque hay el momento en que está echándose un pulso con Francia para ver quién va a ser el emperador de Europa el emperador era siempre por medio de sobornos a los príncipes electores de unos cuantos príncipes electores de ellos venían los obispos había que sobornarlos para que te votaran y claro viene el tesoro de los aztecas entonces el tipo escupe por un colmillo y lo hacen emperador ya empieza hombre empieza ya América empieza a dar dividendos la especie sigue sin haber pero hombre por lo menos oro ya no encontraron y después pasará año a Perú donde hay más oro todavía y plata el Potosí y la mina del Potosí es decir que ya los españoles están como más contentos con aquello y de camino lo están evangelizando y lo están conquistando pero el problema básico el camino el paso a la especiaría como que no se encuentra por eso Colón tenía tal intuición que estuvo Colón estuvo si se fijan lo más parecido a un paso es el estrecho de Panamá donde ahora efectivamente ahora ya han abierto un canal y se pasa entonces no había canal porque había unas selvas intricadas y Colón la parte que más exploró fue precisamente esa porque decía hombre aquí si hay un paso tiene que estar por aquí cerca pero bueno nunca lo encontró pero Carlos V empeñado en todo esto los portugueses ya habían llegado a la especiaría y volvieron ya con barcos cargados de especias voy a buscar una carta que le escriben a los Reyes Católicos que tienen toda la madre leche del mundo a ver dónde la tengo sí bueno ya saben el Reyes Portugal y el Reyes Católicos eran primos dice dice literalmente hemos sabido el Reyes Portugal en una carta ahora hemos sabido que nuestros enviados han llegado a la India y a otros reinos con los cuales se hace el comercio de toda clase de especias y pierdas preciosas sabemos que vuestra santeza recibirán esta noticia con satisfacción así es que los españoles todavía me he adelantado un poquito esto es en la época todavía de la ley católica donde no están encontrando nada lo único así curioso que han encontrado es la sífilis que la han cogido casi todos pero no están encontrando especies ni están encontrando oro después ya en el siguiente reino si habrá oro como Carlos V pero Carlos V se empeña y dice oye estos tipos están explotando están explotando las molucas y como la tierra se vive aquí lo están viendo es decir la raya esa que tenemos ahí marrón también pasa rodea la tierra y pasa también por atrás y de a ver si a estos tíos esa parte donde está el especioriano corresponde a nosotros y la están explotando los portugueses entonces manda la expedición de Magallanes Magallanes es un marino portugués entonces es normal que no había este sentido de estado tan firme que tenemos oro es normal que haya portugueses al servicio del rey de España entonces bueno pues Magallanes hace una expedición y ya había un barrunto de donde estaba el paso y el único paso posible a ver si se lo pongo bueno este es el camino que han entre los portugueses para llegar a la India y a la crecería y Magallanes encuentra el paso este es el pico de abajo de Chile y de Argentina aquí donde acaba el piquito donde acaba ya casi metido en el polo hay que hacer mil vueltas pero efectivamente hay un paso entonces bueno pues él recorre ese paso y sale al mar del sur que era como entonces se llamaba el océano pacífico claro ahora se encuentra con otra pega el océano pacífico es bastante más ancho que el que el Atlántico pero bueno hay islas te puedes defender no te vas a morir de ser pero en una de las islas estas donde aparecen tienen una refriga con los indios con los indígenas y mueren Magallanes entonces lo sucede en el mando el cano que será el que acabe el viaje pero claro llegan a la especiería donde ya están instalados los portugueses consiguen cargar especias allí hay una especie después de guerra sorda entre portugueses y españoles los portugueses no quieren que los españoles mojen allí como es lógico y como los cosmógrafos no tienen claro por donde va la raya pues es un conflicto ahora ya si saben por donde iba la raya es decir la raya iba por el lado portugués es decir los portugueses les pertenecía según esta división del mundo les pertenecía la especie bueno pues para volver el 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 emperador le habría dicho oye bajo ningún concepto a metáis a los portugueses es decir luego volvéis por donde habéis ido que es la parte que corresponde a Castilla pero después de todas las dificultades y de todos los muertos que llevaban encima diciendo oye aquí la única solución es seguir para adelante y dar la vuelta por África que más o menos eso ya medio lo conocemos entonces bueno como saben dieron la vuelta por África y llegaron con especias pero hechos cisco habían muerto ya mucho más de la mitad llegaron muy pocos y llegaron al puerto de Sevilla pero ya ya se sabía primero esa fue la primera vuelta al mundo no lo hicieron como una hazaña deportiva era la vuelta al mundo no una cuestión comercial la pela pero después de eso pues ya se sabe que está allí la especiaría y después habrá obviamente habrá una lucha histórica por la especiaría donde entrarán ya los holandeses los franceses los ingleses que casi se la arrebatarán a los portugueses pero en fin eso es ya otra historia ¿cómo acaba nuestro conflicto con Portugal? pues acaba lo mismo que las películas buenas románticas acaba en una boda en 1526 Carlos V se casa con una princesa portuguesa Isabel de Portugás además se casa enamorado porque ella era bellísima y ella también muy enamorada de él a pesar de que tenía la mandíbula un poco prominente y tal pero bueno lo disimulaba con la barba y se casa son felices y entonces ya claro se supone que en cuanto tenga un hijo Felipe II va a ser heredero tanto de Portugal como de como de Castilla que ya la podemos llamar España porque también está Aragón y está también está también Navarra que ya se ha conquistado así es que digamos colorín colorado después no pudo ser como ustedes saben después ya Portugal se volvió a separar de España pero en principio pues fue una unión venturosa que resolvió los problemas esos tan tremendos que había de a quién le corresponde la especiería por eso que ustedes ven Portugal es un país realmente es un país pobre pero cuando van a Lisboa ven los Jerónimos y ven la Torre de Belén y ven a quién despliega esta gente esta gente y es que no sabían cazar con el dinero es decir de pronto es decir piensen que la especie era un poco como como quizás no sea muy oportuno la comparación pero como la cocaína ahora es decir era un producto que se vendía caro carísimo y que generaba un montón de dividendos en todos los portugueses hubo un momento en que estaban ricos ricos entonces invirtieron en hacer esas maravillas que vemos cuando vamos a Lisboa después como todo ya saben todo todo el imperio no lo declinan los portugueses el suyo lo han mantenido hasta hace 40 o 50 años los restos de su imperio nosotros perdimos a los nuestros a finales del siglo XIX y esto es todo lo que les quería contar si ahora tienen alguna pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro estamos en confianza somos paisanos pues por favor formulenla y José Ángel que me corte cuando vea yo antes cuando los relojes eran los normales yo siempre cortaba mi rollo cuando veía que alguien miraba la hora y luego ya definitivamente si a nadie miraba la hora hacía así la hora claro la hora no calculo para nada los tiempos así que por favor muchas gracias gracias la deducción y la medida a la vez que no es algo fácil que es algo que es difícil pero tenía dos preguntas una que va de antaño a otraño digamos por favor de este tema y es que hay una nueva ruta de la sede y la franja que es la que los chinos ahora quieren imponer y me interesaría mucho ver tu opinión hasta el momento porque me llama la atención este todo este estos prolegómenos y sobre todo esta expansión por parte de China en la zona de la ruta de la antigua ruta de la seda y ahora le ponen la franja la nueva ruta y no me resisto a hacer una pregunta más íntima de la cual si no quiere no me loco por favor ¿por qué Nicolás Wilkos dejó de existir en algún momento? ese es el perón no me loco esa es un poco la empezaré por la segunda yo llevaba a Wilkos estaba encantado porque además había muchas chicas que estaban prendadas de él por la foto y una enfermera era su amor platónico para una enfermera de Madrid que después he conocido y yo estaba encantado con Wilkos pero un buen día me entero de que se habían enterado había habido una filtración en la editorial y se habían enterado los de la revista leer y lo iban y lo iban iban a hacer en un artículo diciendo que Wilkos era yo entonces llamé a mi compadre y le dije oye ya que me van a robar el personaje dilutuantes y entonces ese sábado o ese domingo ese domingo en aquí en el semanal lo dijo y con lo cual yo tenía entonces una novela de Wilkos a medio hacer pero ya de pronto perdió interés y de vez en cuando cuando hago una mudanza y yo me mudo mucho cuando hago una mudanza me la encuentro y siempre la veo así hay por lo menos ochenta folios si le añadiera otros ochenta ya sería una novela pero es decir no me apetece hacerla francamente ya no es Wilkos ya y la otra pregunta lo de los chinos bueno los chinos los chinos decía Napoleón decía Napoleón cuando China hay del mundo cuando China despierte a China todo el mundo la está haciendo una putada impresionante especialmente los ingleses que para explotarla de propio intento hicieron que 10 millones de chinos se engancharan al opio ¿no? algún día les pasa nada factura porque los hijos de la Gran Bretaña han hecho tantos años que algún día alguien me dirá algo ¿no? y no sé qué va a ser de futuro pero evidentemente ellos por el procedimiento que tienen esa mezcla que han hecho de disciplina comunista y al mismo tiempo expansión capitalista no van a necesitar ni siquiera la ruta de la seda yo creo que el mundo el mundo va a ser suyo prácticamente ¿no? es decir si se fijan incluso al principio empezaron haciendo esto porque lo decía a mí un ingeniero alemán con el que yo tenía cierto conocimiento nos cogen cualquier objeto alemán que tiene un trabajo de diseño y tal lo copian y lo hacen con materiales malos y claro lo venden muy barato pero después unos años después se dieron cuenta de que si lo hacen con materiales buenos lo pueden vender a caro entonces cogen el objeto alemán y lo hacen con materiales mejores que los que le ponen los alemanes es decir y no tienen competencias posibles así es que digamos que el mundo el futuro del mundo no sé por dónde irá el futuro de Europa sí estoy seguro de que es muy negro pero desde el mundo no sé por dónde irá pero desde luego los chinos se están haciendo con África prácticamente ya se han hecho con África porque ellos llegan en plan liberadores nosotros la negritud está muy dolida con los europeos que han hecho allí barbaridades y lo han explotado y tal entonces esto lo explotan de otra manera y seguramente con el cono suramericano puede hablar de mí así es que los chinos fíjense en inglés en inglés la palabra por ejemplo están los españoles que se pueden contar no hay un nombre de un tarde en inglés la palabra para chino no se cuenta es como decir son tantos que como si fuera una masa no hace falta contarla pues algo de eso parece que es verdad muchas gracias como les voy a preguntarle por la parte que sabe que siempre busco a alguien que le acompañó al canal de la ruta al mundo en la ruta de la policía dice del reino de Jaén que es lo único que se hombre iba gente obviamente el reino de Jaén entonces es que Andalucía entonces se dividía en reino y la división en provincia es una cosa muy reciente en el siglo XIX entonces tenías que decir para decir de donde era uno decía el nombre el lugar de nacimiento tal de ahí vienen muchos apellidos como Quesada y los del reino de Jaén bueno pues uno del reino de Jaén es decir que no tiene mayor trascendencia y luego a mí me sorprendió mucho saber que había que le había ordenado el rey al cano que le confería la capitanía de una de las naves y luego cuando tiene que pasar ese estrecho él duda y se alza contra Magallanes Magallanes